¡Vamos! Más de misterio el sol se alejó Y tu amor es una vieja medalla 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 Los puentes de mi cuerpo sirvaron amor Las valles brillaron por tu piel La paz y no viste que el sol se alejó Y tu amor Vengo a morir sobre todo el piel Las luces del alma sin muros y sin ser Hablan de historia y gracias al final otra vez La paz y no viste que el sol se alejó ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!